El pleno de la Asamblea Nacional retomó este martes del segundo y definitivo debate del Código Orgánico de la Salud. El uso terapéutico del cannabis se mantiene, pero se elimina el articulado que abre la posibilidad de sembrar y producir el cáñamo en el país. Era uno de los denominados nudos críticos en el debate del Código de la Salud. Finalmente se abre la puerta para el uso terapéutico del cannabidol en el país. La buena noticia para el Ecuador es que el cannabis estaría aprobado para fines terapéuticos, no recreacionales, y para fines terapéuticos sabemos lo beneficioso que ha resultado. Estamos de acuerdo en que se debe usar el cannabis como tal, como producto para estos pacientes o estos que tienen patologías que ya no responden a un tratamiento convencional. Sin embargo, se suprime la posibilidad de que en el Ecuador se permita la siembra y producción, por lo que se deberá dar paso a su importación. Realmente ha habido la negativa de que se siembre, que existe en definitiva la producción del cannabis en el Ecuador. La legisladora Gabriela Rivadeneira manifestó que lo adecuado era que el Estado asume esas tareas para evitar la dependencia de la importación. Después de aprobación del Código Orgánico de Salud, volveré a presentar una propuesta integral para que no quedemos expensas de la importación y de la comercialización, sino que realmente el país pueda marcar una política de soberanía también dentro del tema de la siembra y el cultivo. Otro aspecto que aborda esta normativa es la atención del aborto en curso cuando de preservar la vida de la mujer se trate. Toda mujer que llegue con un aborto, independientemente de cuál haya sido su causa, deba ser atendida. Es salvarle la vida a la mujer. Ese es el espíritu, el Código Orgánico de la Salud en ningún momento ni penaliza ni despenaliza el aborto. Durante esta sesión se recibió en Comisión General a varios representantes de organizaciones sociales y gremios de la medicina. Alexis Moncayo, Medios Públicos.